Damas y caballeros, damas y caballeros, bienvenidos a este evento de lujo, donde por ser un día tan especial, la poderosa máquina disco del sureste, Stronger, ha traído para ti la calidad, la originalidad y la tecnología que tú te mereces. Máquina de humo, seguidor de luz, lanzallamas, pirotecnia, pantallas gigantes y mucho más. Y por supuesto, lo que siempre nos distingue, nuestro buen ambiente y nuestro arsenal musical, que traemos para todos ustedes, Stronger. One, two, three, bring it up now. Serrucho, 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 esta no llego, serrucho, 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 serrucho. De las doce a las doce, cada pingo, tiro el pari, que se calen los copas y las chicas en mi bari. De medio lado, el tajo dao, bien apretado, el tajo dao, de medio lado. Stronger, Stronger, Stronger. Directamente desde Cárdenas, Tabasco. Un concepto audiovisual futurista. Prepárate para vivir una fiesta sin igual. Un evento único. Un equipo 100% digital. Y muy completo. Para tu mayor diversión. El DJ está listo. La animación y el ambiente está activada. La poderosa máquina disco del sureste está encendida con todo el power hasta su máxima capacidad. Es aquí donde comenzamos. Stronger, la poderosa máquina disco del sureste. La Yeah. Ooh, qué bonito dice está ¿Qué bonito dice?